Muerda y sacrificio Yo contra yo, quien va a ganarme Ni las pastillas sin que me calme Soy el único que puede desarmarme Soy el único que puede destruirme Esto no es una historia de superación Esto es Kobe con el afro, pásame el balón Aprende a jugar mejor bajo presión A no tener emociones pa' tomar una decisión Yo no puedo, no conozco esa expresión Pásame un lápiz, prende el micrófono Estar en paz con uno es la intención Voy pa' la calle más y dame tu bendición Acepto la vida como venga y dejo que las cosas pasen Sabiendo mi propósito lo intento que fracase Compito conmigo mismo sin importar lo que los demás hacen Doy lo mejor de mí y aunque no sea perfecto No me compare con nadie, todo el mundo tiene su trayecto A cualquiera le llega su momento Hasta influencia sin talento Doy en la mía, yo ni comento Porque si no, no me concentro Desde la vida si no hay libertad La mente es una cárcel más Respetar al otro, vivir en paz Recibir lo que tú das Quiero saber de dónde saco mi creatividad Cabrón de la necesidad De la sonrisa de mi mamá Y dejo de cosas más ¡Suscríbete! 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 ¡Showle al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!